Érase una vez un portero sevillano que se quedó sin equipo en la élite del fútbol al no contar desde junio para el West Ham, equipo de la Premier inglesa. Para seguir en forma tuvo que entrenar en campos de regional como el del Barbate Club de Fútbol y la Unión Deportiva Pilas. Así podría comenzar esta historia de cuento que ha tenido como protagonista a Adrián Sanmiguel, que comenzó su trayectoria en el Betis y al que siempre ha querido volver. Está claro que el Betis siempre ha sido una opción, siempre ha estado ahí atento a mi rendimiento fuera. Pero regresemos a su historia. Entra el liza de Liverpool como su particular hada madrina. Traspasa a su portero suplente, Niñolet, y se fija en Adrián, que dejó un buen cartel en Inglaterra. El 5 de agosto se une a los Reds como segundo de Alisson Becker, uno de los mejores porteros del mundo y titular indiscutible. Pero el viernes se lesiona y todos miran a Adrián. Se enfrenta a su gran reto, la Supercopa Europea contra el Chelsea. El partido acaba 2-2 y se va a la tanda de penaltis. Ya está aquí su momento. Todos los delanteros aciertan, pero llegó el último lanzamiento. Frente a frente, Adrián contra Abraham. Y cuando parecía que el delantero de los Blues había vencido, un milagroso pie rechaza el lanzamiento y llevaba al Liverpool a la gloria de su cuarta Supercopa Europea y a Adrián a entrar en el corazón de la afición red, protagonizando una historia de cuento que de cuando en cuando nos regala la vida.